Más abajo, más abajo, ya casi, ahí, ahí, ya va, va, va. ¿Contera? Como que empiezas medio a bajar, ¿no, güey? Poquito. y ya me lo ha cegado voy bajando porque está hasta abajo está por allá ahora si voy bajando cuando vas a pisar con tu pie de hecho está medio metro abajo 50 centímetros abajo bueno, ahí mero eso, eso cambia tu agarre izquierdo están muy abiertos los brazos aquí estaba patada karateka patada karateka pero estás muy así, ¿no, güey? órale, pásale ¿cuánto era? ¿qué pasó? le doy uno para antes de que se mete el sol, antes de que se acabe la luz y no, 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 no... ok